Música Amigo, para que nos explique, ¿a qué hora sucedieron los hechos? O sea, a las 9 y media ellos suben como pasajeros Ya A las 10 y 20 me votan ¿Cuántos pasajeros suben? Cuatro ¿Exactamente en dónde suben? En Ruiz y Pardo Ruiz y Pardo Ya ¿Y qué es lo que pasó? A ver, cuéntanos Ya pues, en ese momento subieron en el trapecio Llegando el trapecio a mi ruta Ellos me agarran, me amarran Me meten un hincón con el cuchillo Y me pasan al cinto de atrás Y me amarran y me comienzan a pegar ahí Y un chico de ellos, de los delincuentes Sube el carro adelante y comienza a manejar Y lo llevo el carro y ya no vi más Hasta que llegué al lugar de Unión Unión y... Al Unión, ¿no? Al Unión, ahí me botan Me desnudan y me amarran y me botan ¿Cómo llegas a encontrar tu vehículo? Me ubiqué con una camioneta de policía Y me comienzan a traer así por acá A buscar los huecos donde mantelan carros Y encuentro un amigo Y mi amigo me dice Va un minuto, voy a apoyar Y me bajo de la camioneta y subo a su carro de mi amigo Y comienzo a buscar así, así Todo, todo, toda la madrugada Y hasta que llegué por acá A dar El amigo, mi amigo conocía Donde mantelan carros Porque él es de acá, de San Pedro ¿Han encontrado acá el vehículo? Sí Y acá el... ¿Qué... ¿Cómo lo han encontrado? ¿Cuál es el estado en que está? Así como lo está ahora Como la grabación que están haciendo Así, sin llantas Sin botar en la tierra Así Están desmantelando Desmantelado ahí al carro ¿La señora qué ha dicho? ¿Tenía conocimiento de la que fue detenida? La señora dice que... Que su hijo no sabe nada de su hijo Él no sabe qué es lo que está haciendo Fuera de su casa O sea, en su casa tiene otra cara Y afuera tiene otra cara Por último, una señora ha hablado conmigo Y me ha dicho una señora Mire, si ustedes hubieran venido, señora Me dice, ¿Quién es usted? Le digo, yo soy la mamá del chico Que la han asaltado Le digo, mire Me he dicho, si usted hubiera venido sola Entonces nosotros hubiéramos hablado De diferente Y quizá le hubiésemos Pero ahorita que ustedes han traído policía Le digo, ¿Qué cosa quiere señora Con la desesperación de madre? A mi hijo le pusieron la pistola Lo han agredido Lo han golpeado Hasta nomás Lo han metido cuchillo Felizmente que mi hijo ha estado con otro Por lo más Eso quiere decir Que la señora ha aceptado La señora sí Me ha dicho que Ya pues me dice Pero si usted hubiera venido sola Yo hubiera sido diferente Ahora no puedo decirle nada Eso es lo que me ha dicho la señora Ya estamos identificando ya plenamente A los presuntos autores Tenemos sus alias Está el Pancho Está el Pelado Y está el Zorro Y hemos identificado ya A la mamá del tal Pancho Que le tenemos en la comisaría Que con el consentimiento Y su autorización de la señora Hemos entrado a su domicilio Y hemos encontrado una trampera En su dormitorio Y en su cama En el colchón Nos encontramos ahí Una trampera Que estamos haciendo El acta de incautación Capitán ¿Esta zona es muy frecuente Para los delincuentes Utilizar para desmantelar los vehículos? Ya este es el segundo vehículo Que encontramos acá El año pasado En el mes de octubre Más o menos Encontramos también Un vehículo acá ¿Entiendes? Ahora de nuevo Pero O sea que Cometen sus fechorías En otra jurisdicción Pero acá lo traen Para desmantelarlo Porque como la zona Es un poco ¿No? Aislada ¿No? Este ¿Cómo se llama? Aprovechan acá Los delincuentes Para hacer Sacarles Ciertos accesorios De los vehículos En la casa del Zorro Dice En la arena Ya han hecho un hueco Y ahí están enterradas Todas las cosas ¿Quién dice? El circo Total y poquín No lo que ¿Quién dice?